Mira, les contamos una cosa, muchachos, les voy a contar una cosa. El día de... ¿Te enseñas a llantas, po? ¿Por qué te bajas la camisa? El día de ayer en la noche, muchachos, tuvimos un gran problema entre la maruca y la Cristina. La maruca, como siempre, ya se fijaron del mal que padece, de que ya los nervios la fríen y todo eso. Entonces, la muchacha le agarró bien feo, o sea, la maruca le agarró demasiado feo. Y la Cristina había cerrado la puerta. Y solo vino y le jampó una gran patada a la puerta y la aventó. Y con la misma le jampó un gran porrazo a la Cristina. Que a la Cristina hay masito y se le va a tocar el chivo. Cristina, ¿qué sintió cuando la maruca le jampó el gran empujón? Cólera. Cólera. Y la maruca, ahí anda. Anda en cachete. Ah, miren esa plaga que viene ahí, ve. Grabando estamos, Adolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Al suave pero bien. Estamos contando, Adolfo, cuando la maruca se agarró con la Cristina, ¿me acuerdas? ¿Ayer una noche? No, pero. ¿No se acuerda? Es que ahorita anda happy. Adolfo, a la abusada, le va a pelar. Sí, mami. Mucha ambrosa, ¿cómo? Jue la gran puya. En la cabeza se echa también. Para las moscas, ¿cómo? Ah, para que no andan siguiendo las moscas. Este, hey, pues sí, vos me, a mí me han dicho que hay 10 tomates. Hey, muchachos, les quiero contar que me escriban al 70-67-59-35, porque ya casi vamos a alzar vuelo, así es de que para el que quiera saber, ayudarnos en el sentido de que cómo está la onda, cómo está la juega, escríbanos ahí al 70-67-59-35. ¿Verdad, Adolfo? Callate, que me acate de lobo. Sandy, escríbame. Mónica. Sandy, escríbame. Sandy, que le escribe y déjale a la Cris. Esto nos va a proteger cuando vayamos para allá. Eso. El corazón y la cruz. ¿Qué qué tipo? Que eso me va a proteger a mí cuando me vaya para la búsqueda. Priscila. Cuando me vaya para allá. Estás en la sección de todo, cuando yo vine a ver así, me pongo con el cacallar aquí en el ojo, más que el ojo mío es sarco bien así. Quiero ver, quiero ver el ojo. Bien robo, bien robo le quedo. Cuando tú tú me llevas aquí, me pégate, me llevas aquí me contraminaste. Bueno, muchachos, nos vemos en otro video, nos matamos. Otra, vamos a dar brisa en el ventilador. Pero sí es cierto, la de Maruca y la que siente es cierto, es cierto, es cierto. En un envío vamos a hablar. En un envío vamos a hablar ahí, que a ver qué onda. Entonces, ahí estamos, dos chavos. Mira, Maruca. Hasta la próxima.